Estimados amigos, Mauricio Duque de nuevo con ustedes. Respondo en este video una pregunta frecuente. ¿Qué es un lead magnet y cómo puedo crear uno rápido y fácilmente? Primero entendamos el concepto. Lead es una persona, se le llama a una persona interesada, que es lo mismo que un cliente potencial, que es lo mismo que un prospecto. Es en este caso un lead. Lead magnet. El magnet es como el imán, el magneto, lo que lo atrae a comprar un producto o un servicio o a que pase algo, a que suceda una conversión, a que nos deje un correo electrónico, a que nos deje su WhatsApp, a que nos deje o que chatee con nosotros por Telegram, por Facebook Ads, que nos siga en Facebook, que nos siga en Instagram. ¿Para qué? Para conectar con esa persona. Entonces, ¿cómo crear ese objeto, ese elemento que es el magneto o el imán que atraiga a las personas? Que cuando usted le diga en una publicación, en un anuncio, como usted quiera, mire lo que tengo aquí, es un algo de valor, usted lo necesita, pero yo lo tengo, venga y se lo regalo, la persona venga hacia él. Así como está en la imagen acá. Usted lo pone y atrae a las personas. Aquí la palabra clave es atraer a las personas. Usted le dice, se lo voy a regalar, pero necesito enviárselo a su correo. Entonces la persona procede a darle el correo. Se lo voy a regalar, pero se lo voy a enviar por WhatsApp. Entonces la persona procede a contactarlo usted por WhatsApp. Se lo voy a entregar, pero se lo voy a enviar por Facebook Messenger. Entonces la persona se lo voy a regalar, pero lo tengo publicado en mi página. Así que hágale clic en me gusta a mi página. Se lo voy a regalar, pero tiene que seguirme en Instagram porque está allá. Todo eso es una conversión o es una acción realizada. El lead magnet es especialmente para conectar personas, no es para vender. La venta sucede después de que la tengamos conectada. En los procesos de marketing, en el embudo, voy a hacer un ejemplo acá para poder explicar muy bien este proceso. Los embudos inician desde un llamado de atención. Todos sabemos cómo funciona un embudo. El lead magnet se encuentra por aquí. Pongamos aquí LM, lead magnet. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poner acá el lead magnet y hacer que las personas vengan hacia nosotros y nosotros evaluamos qué tipo de conexión necesitamos o qué tipo de canal necesitamos. Que nos deje el correo electrónico, que nos deje el Facebook, el Instagram, el Telegram, lo que ustedes vayan a disponer. Entonces, cuando nos lo entregan, nosotros le entregamos el lead magnet y ya comienzan las etapas del embudo. Atención, interés, deseo y acción, que es la compra. Por aquí, recuerden que está entre el deseo y la acción, está la consideración de compra, que eso es lo que hacen los contenidos. Bueno, vamos a aprender a crear un lead magnet que funcione bien, que sea atractivo para las personas y que usted lo pueda crear gratis, rápido y fácilmente. Muy bien. Tenemos que construir, tenemos que comunicar valor, decirle a nosotros que tenemos el valor en nuestras manos. Pero no necesitamos nosotros tener un talento, tener un conocimiento, tener una experiencia en algún tema para poder nosotros construir un lead magnet. No. En internet existen millones de lead magnets muy buenos, muy buenos. Ya sea del tipo de PDF, que es el más común. Hay millones de PDFs buenísimos. Ya sea del tipo video, que es buenísimo. También hay demasiados videos muy buenos en internet, con clases espectaculares. Hay grabaciones de eventos, inclusive en español, disponibles, gratis. Pero las personas no la conocen. Entonces, usted lo que va a hacer es ese direccionamiento. Usted sabe dónde está el video. Más el video no es suyo, no hay problema. Usted sabe dónde está el video. Usted sabe cuánto dura el video y usted ya se vio el video. Por lo tanto, usted lo curó. Sabe que ese video es bueno. Entonces, usted va a atraer a las personas y le va a decir, tengo el video de X tema, o tengo la grabación de X evento, o tengo el libro en PDF de X tema, etc. Venga, se lo voy a regalar, pero se lo envío a su correo, se lo envío a WhatsApp, se lo envío a Facebook Messenger. Muy bien. Entonces, primer, entre comillas, paradigma que vamos a romper aquí es que, ¿tenemos que tener algún conocimiento para crear un lead magnet? No. Vamos a crear uno rápido. Digamos que vamos a comercializar nuestro producto de Ducanino, que está acá. Es un producto de un masterclass que ustedes van a poder comercializar para ganarse el 80%. Es un programa profesional de video, lo hizo Álvaro Osorio. Bueno, ustedes ya son usuarios activos de Seminarios Online, ya tienen acceso al producto, ya lo conocen. Ahora, ¿cómo atraigo? Porque nosotros no hacemos los lead magnets. Eso es el trabajo que tienen ustedes que hacer en sus ecosistemas, en sus embudos y en sus estrategias implementadas para vender estos productos. ¿Qué voy yo a buscar? Entonces, voy a buscar, por ejemplo, entrenamiento canino profesional PDF. Voy a buscar si existe manual, por ejemplo, manual del entrenamiento del adiestramiento canino. Manual de adiestramiento canino en PDF. Acá hay uno, parece que acá hay uno. Entonces, vamos y buscamos uno, el perro manual de adiestramiento. Al parecer, acá hay uno. Seguimos los pasos y buscamos el PDF. También, si nos vamos a YouTube, podemos buscar entrenamiento... ...profesional... ...canino. Entrenamiento canino profesional. Y miramos acá qué tipos de videos pueden servirnos a nosotros que tengan valor. No importa que no sean de nosotros, tranquilos. Que tengan valor para poder nosotros recomendar. El video no lo vamos a descargar. El video, inclusive, nosotros le podemos recomendar en una página que nosotros hagamos. Podemos embeber ese video y ponerlo en la página y apenas nos dejen. Ya voy a hacer esa estructura acá. Se lo podemos mostrar allí, sencillamente. Y es un video que sacamos de allá. ¿Dónde está nuestro trabajo? En buscar el video, en buscar el PDF. Por ejemplo, yo leo mucho un blog que me encanta que se llama 40 de Fiebre. 40defiebre.com es un blog que a mí me gusta mucho. Tiene unos muy buenos artículos. Y lo que más me gusta es que van al punto. Son súper precisos. Si yo quiero construir un PDF, resulta que no encontré la información que quería. No la encontré en PDF. Yo lo he explicado. Por ejemplo, ¿cómo escribir una vida auténtica para Instagram o otras redes sociales? Por ejemplo, este. Entonces, vengo aquí. Miro. Leo. Aunque este es corto. Yo puedo convertir esto. Voy a hacer lo siguiente. Bajo la imagen. Esta imagen. Copio. Copio y pego literalmente lo que encontré aquí. Me voy a Gmail. Si ustedes tienen una cuenta en Gmail. Como yo, le digo New. Y abren un Google Docs. Todos estos gratis. Aquí no tienen nada que pagar. Vengo. Y aquí pongo. Inserto una imagen. ¿Cuál imagen? La misma que acabo de descargar. O si ustedes quieren hacer una de ustedes mismos. No hay ningún problema. Y copio todo lo que descargué. Lo que vi ahí en esta publicación. Digamos que es una muy buena publicación. Obviamente, amigos. Esto no tengo que repetirlo. Sin embargo, no sobra. Tengo que poner acá, al último, la fuente. Tomado de... Y pongo la fuente de donde descargué esto. Lo que pasa es que el trabajo de curar la información. El trabajo de saber en dónde está la buena información. Tiene valor. Eso se llama curación de contenidos. Cuando uno le dicen... Mauricio. O uno le dicen, por ejemplo. Mauricio, ¿usted qué opina? O qué me recomienda sobre... Necesito una herramienta. ¿Qué me recomienda? Una herramienta para CRM. De mil herramientas que hay. No, diría yo. De cinco millones de herramientas que hay en este momento en el mercado de CRM. Y yo recomiendo una. Es porque la conozco. Porque la he trabajado. Porque conozco bien sus funcionalidades y todo esto. El solo hecho de que yo le diga, le recomiendo esta. Eso se llama valor. Entonces, el valor lo vamos a crear a partir de valor que ya está creado. En este caso, yo hice un ejemplo rápido de copiar una publicación. Hay muchas publicaciones en inglés, en español, en todos los idiomas. Muy buenas. Hay post excelentes, excelentes que ustedes pueden buscar. Los leen, los estudian. Dan la referencia, entregan la fuente. Y hacen esto. Lo organizan aquí. Le ponen fotos inclusive de ustedes. Y le van a dar click acá. Ponenle el nombre. Se va a llamar LM Elite Magnet. Le decimos File, Download. Y lo descargamos como un documento en PDF. Entonces, él ya convierte aquí en PDF. En PDF convierte lo que yo ya creé acá. Mírenlo, aquí está. En este caso, lo hice rápido. No quedó bonito, obviamente. Pero ustedes lo van a volver bien bonito con la información que sacaron. Y siempre va a ir la fuente. ¿Listo? Eso es, amigos. Así se crea un Elite Magnet en PDF. También un video que ustedes puedan encontrar. Busquemos ya PDFs. Por ejemplo, Instagram Marketing PDF. PDF Playbook o Playbook. Pueden buscar como Playbook. PDF Playbook. The Ultimate Social Media Playbook. 2019 Ultimate Marketing Playbook. Miremos a ver si por aquí están. Creo que hay una forma de buscarlo así. Playbook. Pero le ponemos acá. Primero PDF. Creo que es PDF. Creo que es así la búsqueda. Hay una herramienta que ustedes pueden venir a buscar acá. Una forma de buscar solo PDF. Se las quedo aquí. Books. Creo que es. No, pero esto ya es libros. Hay una herramienta. En estos días. Búsquenlo. Cómo encontrar. Hagámoslo. Cómo encontrar. Cómo hacer búsquedas. En Google. Solo de PDF. Y ya. Miren. Miren lo fácil que uno va aprendiendo en Internet. Entonces. Busquemos aquí en todo. Y aquí nos va a decir. También puedes ingresar las palabras que quieres. Excribir tu búsqueda. Selecciona Adobe Acrobat. Ah, es que es .pdf. Entonces. Cómo buscar en Google archivos PDF. Aquí ya está. Entonces. Paso 1. Búsqueda avanzada en la página principal de Google. Ingresa el texto que quieres buscar. Vamos a búsqueda avanzada. Aquí ya me encontré uno. Mírenlo. Aquí está. El que estábamos buscando. 2019 y Ultimate Marketing Playbook. Obviamente este está en inglés. Porque lo busqué en inglés. Pero lo vamos a poder encontrar. Esto. Ustedes lo descargan y lo van a regalar. En ningún momento lo van a modificar. Yo utilizo uno mucho. He utilizado que se llama Blackseed. Blackseed me encanta. Quiroga el que creó todo eso. Es una persona que tiene mucho conocimiento. Y me encanta todo lo que ellos hacen. Ebooks de e-commerce. Y aquí están los reportes de e-commerce de 2019. Mire, reportes de e-commerce en Colombia. Esos son PDFs muy bien creados. La gente no sabe que existen. Probablemente usted no sabe que existe este PDF. Descargo el e-book. Es gratis. Yo tengo que pagar. Dirigencia este formulario. Lo descargo. Y así mismo se lo entrego a la gente. Voy a hacer el ejemplo. Bueno, ya les dejo acá para no devorarme mucho. Pues así ustedes pueden encontrar los pasos para buscar PDF solamente en Google. Estos videos, si quiero hacerlo rápido. Para que vamos cogiendo las ideas rápido. Vamos implementando. Digamos que cogí ya y descargué el PDF. Ya lo encontré. Ahora, ¿cómo hago para ponerle una buena imagen bonita que yo pueda publicar en un grupo? Que pueda hacer un anuncio. Que pueda publicar en cualquier parte de internet para empezar a atraer personas. Esto es perfecto para la estrategia orgánica. Entonces, yo me voy por acá y le digo. E-book virtual. Uy, yo pongole aquí. E-book free virtual cover creator. Vamos a ver si me sale así. Herramientas. Aquí está. Download virtual cover creator free. Que es una aplicación. Miremosla. A ver. Aquí está una aplicación que les va a enseñar a ustedes a hacer cajitas. Aquí está. Do it yourself book covers. Aquí está la que necesitábamos. Mírenla. Usted viene acá y hace un librito de esto. Lo puede hacer usted súper fácil. Miren lo sencillo. Es gratis. Dice free online book mockup maker. Miren lo sencillo. Y ustedes le hacen una cajita a este libro. A este e-book que vamos a regalar. Vamos a escoger este. Paso uno. Ahora siguiente. Escojo la imagen. Entonces escojamos la imagen. Hagámosla nosotros acá. Rápidamente. Hámosle 800 por 800. No, hagámoslo más fácil aún. Bajemos e-commerce. Una imagen de e-commerce de Google. Esta imagen ustedes la pueden crear en Canva si quieren. Pongamos esta imagen. Usted la baja. La mete en Canva. En Canva gratis. Sin pagar nada. Vamos a crear aquí una cajita. Vamos a crear un lead magnet. Miren que todo es construir. Sí. Browse. Subo la imagen. Le digo upload. Es simplemente conocer y hacer las herramientas. Ya subí la imagen. Ahora le digo siguiente. Ahora me dice PNG. Si quiero PNG. Y aquí me descargó. El libro en PNG. ¿Ya lo ven? O sea, el librito rápido. Eso es un ejemplo muy sencillo. Yo utilizo una herramienta que no necesitan comprar. Es una herramienta más profesional. Que yo hago los covers. Y aquí ya también podría yo hacerlo. Es lo mismo. Es lo mismo que acabo de hacer allí. Lo hago acá. Entonces le digo aquí. Subo la imagen. Y aquí la imagen ya me quedó. ¿Sí lo ven? Y esto, pues obviamente, le creo una... Luego en Canva. Ustedes se van a Canva. Y hacen más o menos esto. Vamos a poner acá arriba el libro que descargamos. Que es este. Este fue el que hicimos gratis, ¿no? Esto es un ejemplo sencillo, rápido. Pero ustedes van a aprender. Vamos a poner una imagen de e-commerce. Por ejemplo, e-commerce background. Y en e-commerce background vengo y busco una imagen que me pueda servir bien chévere para esto que quiero hacer. ¿Cuál podría ser esta? Esta para que hagamos rápido las cosas. Necesito ir al punto y explicarles por lo menos las bases y que ustedes ya terminen de hacer todo el proceso. Ya con lo que les estoy haciendo acá, ustedes ya cogen la idea. Pongo esta imagen debajo. Esto que estoy haciendo acá lo pueden hacer, amigos, lo pueden hacer en Canva. Canva.com es gratis, súper intuitivo. No tienen... Y si necesitan un tutorial de cómo funciona Canva, entren a YouTube y ponen acá Canva. Canva Tutorial y pueden encontrar todos los videos que ustedes quieran en español sobre cómo funciona Canva. Entonces, miren que tienen las herramientas en sus manos. Luego aquí escriben e-commerce y aquí le ponen abajo. Esto que estoy haciendo yo lo hago en Facebook. Ustedes lo pueden hacer en Canva, como les digo. Reporte Colombia. ¿Sí ven? Y le ponen un muñequito, le ponen su logo, le ponen todo eso. Usted hace una imagen y la comparte en un grupo. Y como está explicado en el módulo número uno dentro de Seminarios Online, pues hace ese proceso y ya tiene su lead magnet para que atraiga a las personas del grupo. Punto. Vamos a hacer entonces el ejemplo aquí del diagrama lógico en la estructura que tenemos que entender. Entonces, necesito primero crear ese lead magnet que ya lo tengo acá. Este lead magnet en este caso es un librito. Quedó como un ladrillo, pero la idea es que sea un libro. Aquí está e-commerce, Colombia o el reporte, etc. Tenemos este lead magnet. Hacemos la publicación, pero arriba, ya saben, como está explicado dentro de Seminarios Online, en el módulo número uno, en el complemento de la estrategia orgánica, tiene que haber un texto. Y ese texto tiene que tener un call to action, un llamado a la acción. Ojalá que ese llamado a la acción se deslice suavemente para que la persona inmediatamente usted le muestre el valor. Como le aquí ve, ve de valor. La gente diga, eso me interesa. Aplica para todo lo que ustedes quieran, cualquier producto. Si ustedes buscan de Ducanino, adiestramiento profesional, Canino, pueden buscar videos, pueden buscar todo lo que ustedes quieran, ya existe en Internet. Inclusive, los que vayan a recomendarse, Seminarios Online, no necesitan. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos un lead magnet para todos creado, que es un evento en vivo, pregrabado, con la tecnología de EverWebinar, donde las personas vienen y se registran aquí. ¿Por qué se van a registrar acá? Pues porque van a participar en el evento, porque quieren entrar al evento donde van a aprender cómo comercializar productos digitales. Y listo. No, para los que vayan a comercializar, a recomendar Seminarios Online, porque en Seminarios Online ustedes recomiendan, con los productos del catálogo venden, no necesitan crear lead magnets. Este les va a funcionar. Y este es el que funciona para todos, porque aquí ustedes van a utilizar el Hot Leads, para que el Hotmar sepa que esa persona vino de parte suya, y cuando entra el embudo nuestro, así como lo expliqué ahorita, en esta parte del embudo, cuando entra esto lo hacemos nosotros. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Sería bueno que haga su propio marketing, sí, pero nosotros lo hacemos también acá. De eso se trata, amigos. Vamos a crear lead magnets para todos estos productos del catálogo, porque todos estos productos requieren un buen lead magnet. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces en la estrategia? Ya hablando de estrategia, estructura de estrategia, lo que uno hace es lo siguiente. Sencillo. Vamos a coger, en este caso voy a dividirlo en dos. Facebook, Ads, o cualquier plataforma de generación de demanda, o publicaciones en grupo. Vamos a entregar el lead magnet. Le entregamos el lead magnet, que es de valor. La gente se va a convertir. En este caso nos lo van a entregar, nos van a escribir, nos van a llamar, nos van a escribir por Facebook, nos van a escribir al correo, etc. Si usted quiere poner una página donde esté el lead magnet, y la gente para recibirlo pone un correo electrónico, eso se llama un escenario persuasivo. La gente deja el correo y después hace usted una página de agradecimiento, un TKS, como está explicado dentro de Seminarios Online. Sencillo, la gente viene y le deja el correo y cuando llegue a esta página lo redireccionamos automáticamente. Para eso utiliza GetResponse o cualquier herramienta. Y es aquí donde la persona, usted le dice, gracias, te dejo, o descarga aquí el valor, o sea, el lead magnet, descárgalo aquí. Entonces es sencillo, usted quedó con los correos y luego usted hace una secuencia como usted la quiera hacer. Embudo sin fin con venta instantánea, embudo simple como lo recomienda Russell Brunson en sus libros, que el embudo más simple es quizá el que mejor funciona siempre. Miren, aquí están los correos electrónicos. Si usted lo quiere hacer también con Messenger, con WhatsApp, con todo eso, es igual. Luego genera una propuesta irresistible y luego genera una escasez por medio de cupones y todo eso y vende cualquier producto del catálogo. Por eso es tan importante el lead magnet. Quiero en este video responder esa pregunta. Fui extenso, pero quise hacerlo más práctico y explícito para que para que ustedes mismos piensen qué tipo de lead magnet voy a construir. Ustedes van a van a convertirse en marketers profesionales. No esperen a que todo el mundo les dé las cosas ya hechas. Ustedes son profesionales y vamos a construir ese lead magnet. Si imagínense que si fuera el lead magnet, el mismo lead magnet para todos en cualquier momento se puede saturar pero el lead magnet suyo es propio. Usted lo va a ir a buscar a leer ese documento va a aprender lo que dice ese documento y lo va a recomendar. Usted cura información. Creo que quedó la explicación completa y precisa. Cualquier comentario debajo de este video le recomiendo seguirnos en Telegram que es el canal donde ponemos las instrucciones para participar en vivo. Saludos para todos. Chao, chao.